Lo acompañaste súper bien, muy bien, Lucy. Calmaditos, háganla sentadillita, tírala, pero muy suave. Charma, 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 charma. Muy suave. Ey, esa celebración, tira tu arena para todas partes. Empezamos a anotar, entonces no hay que vendernos los temores a ello. Allá es el fin del juego. ¿A qué vinimos? ¡Eso es! ¡Vámonos, Dani! 0-0, listo. 0-0, como dijo Pauli, con fe, como dijo Lucha, hasta el final. Hasta el final. ¿Listo? Va, lo que dijo Verónica, hasta el final. Esto va. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Duro juego! Dos puntos para cada equipo. Veremos quién rompe este desempate. Por el equipo rojo, Daniel Tirado. Y por el equipo azul, Juan José. Atletas, listos en 3, 2, 1. Inician en el sube y baja. Daniel pasa con gran facilidad esos obstáculos elevados. Estamos ya en las guillotinas, pero Juan José se enreda un poco. No con un costo demasiado alto. Se van acercando a la zona final. Daniel lanza su cuerpo desde la parte superior, sin usar los escalones, y llega primero a la zona de lanzamiento. Juan José, prepara su primer tiro. Y lo hace. Y acierta. Primera vara en su lugar. Juan José lanza, pero no queda como debería. Queda diagonal. Daniel lanza. Juan José tiene su primera vara colocada. Daniel prepara su siguiente lanzamiento. Ambos tienen una vara en su lugar. La de Daniel queda, pero no donde debe. Y debe repetir su lanzamiento. El cual lo hace con éxito. Y Juan José también, pero no con el tiempo suficiente. Y este punto, gracias a Daniel Tirado, es para los rojos. Tres, dos. ¡Oriol! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! El cual lo hace con éxito. Y Juan José también, pero no con el tiempo suficiente. Y este punto. Me cayó el primero. El primero que lo lanzó. Lo lancé a la loca. Y ya los otros dos los metí. Pero creo que pensé mucho el último. Te volaste, te volaste un poquito. Sí, es un poquito. O sea, tranquilidad más. No demorarnos tanto a la transición de coger el siguiente. Daniela. ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos, Daniela! Esto tiene que ver con la gloria personal, con valores, con la entrega absoluta en la vida. Y así llegan a la guillotina. Están muy parejas. Van saliendo de este obstáculo. Si alguien tenía un prejuicio con las rubias. Hasta aquí llegó. ¡Tremendas atletas! Van muy parejas. En el obstáculo final, Valentina gana cierta ventaja en la rastrera. Pero atrás sigue Daniela, muy ágil debajo de ella. Valentina prepara sus primeros lanzamientos. Se preparan. Lanzamiento exitoso para Valentina y para Daniela. Valentina cae, pero se recupera inmediatamente para hacer su siguiente lanzamiento. La primera que logre ubicar la vara en su lugar. Otorgará un punto a su equipo y lo hace Valentina. Un punto más para contendientes. Y una vez más, tenemos un empate 3-3. ¡Aplausos! ¡Otorgará un punto a su equipo y lo hace Valentina! ¡Vale! La hice lo más rápido posible y también traté de meterlo lo más calmado posible. ¡Eso fue bien! ¡Eso fue muy bien! ¡Eso fue muy bien! ¿Te fue muy bien? Sí. Dale, fue bien. No, él... ¿Ese es lo mejor que fue? No, está bien. No, está bien. Sí, está muy bien. A mí estas pruebas de agilidad me encantan. Estaba susada ya, pero yo dije, no voy a descansar ni un ratito. O sea, no me quería tomar el tiempo de que ella lo hiciera. Muy bien. Te llamo. ¿Pero viste lo que hiciste? Gracias, tío. Súper bien. Demasiado bien fue ella apenas. Bien, muchachos, sigamos bien.